Ya les anticipábamos sobre una encuesta que renueva nuestra idea del antioqueño 200 años después de la independencia. El estudio busca describir cómo es el antioqueño de hoy. Refuerza algunas características de siempre, pero cambia ideas que teníamos sobre nosotros mismos, pero que tal vez no son tan ciertas. Hablemos por ejemplo de la alimentación. El fríjol sigue siendo el rey, pero el pescado y las pastas le siguen la huella que el sancocho perdió ya hace años. El estudio consulta el alma del antioqueño y también su estómago. El fríjol sigue siendo el preferido. El 55% de las personas considera que los fríjoles son su principal plato, el que más les gusta, el que más consumen. Pero cuando entramos a mirar las diferentes subregiones, Urabá y Bajo Cauca en particular, el pescado empieza a surgir como una alternativa alimenticia. Las pastas que hace 10 años eran comida exótica, hoy son plato fuerte, especialmente entre los jóvenes. También los consumos varían mucho entre hombres y mujeres, varían mucho con la edad. Para los jóvenes el consumo de pastas ha crecido de una manera sustancial. A pesar de las contraindicaciones estomacales, el gusto por el fríjol es generalizado a cualquier edad, incluso entre los mayores de 55 años.